Una pelea entre reos del penal número 1 de Charo dejó un interno muerto y dos heridos. El altercado creó ayer por la tarde, la coordinación del sistema penitenciario explicó que durante la pelea un reo sacó un arma de fuego y disparó contra otros tres internos. Las autoridades activaron los protocolos y los custodios intervinieron para someter al agresor.